bueno buenas tardes a todos vamos a dar la segunda clase de ecocardiografía que ya vamos a entrar directamente en el tema del ecocardiograma la ecocardiografía que habíamos dicho una técnica de imágenes realizada con ultrasonidos y nos permitía hacer la valoración anatómica y la función cardíaca no invasiva ampliamente utilizada por nosotros y el método de elección inicial tanto para el diagnóstico como seguimiento de los pacientes con cardiopatía tiene distintas modalidades que ya lo vamos a ver en la próxima clase el modo m el modo imágenes bidimensionada y la técnica doppler doppler color doppler continuo y doppler pulsado pero el tema que vamos a tocar hoy es la ecografía bidimensional la ecografía fue evolucionando la mejoría en sus imágenes bidimensionales nos va a permitir en nosotros hacer una valoración morfológica más detallada y vamos a completar con otras construcciones ya que el corazón en realidad es una estructura tridimensional con un doppler doppler color que nos permite una valoración completa tanto de las lesiones de lo morfológico y o a lo funcional y para eso vamos a hablar de los planos y los cortes ecocardiográficos para eso tenemos que saber que el transductor que nosotros utilizamos generalmente que habíamos dicho que eran los de acuerdo a los hertz entre 5 y 8 hertz usamos generalmente para los niños y los recién nacidos y la técnica difiere un poco en cuanto lo que yo voy a valorar es un recién nacido un niño pero tiene más que nada que ver con cómo apoyo el transductor generalmente lo que tengo que hacer es apoyar con la mano y con el dedo meñique sobre el tórax del recién nacido para evaluar la presión ejercida por mi mano y tratar de realizar movimientos sutiles ya que generalmente con movimientos sutiles puedo sacar casi todos los cortes se ve casi todo el corazón por el tamaño verdad del recién nacido eso no es así cuando el niño va creciendo y qué movimiento puedo realizar con el transductor o sonda son cuatro generalmente el desplazamiento que es la movilidad del transductor por el tórax la rotación que son generalmente cuando yo cambio de sentido en una misma posición de la marca o la seña que tiene el transductor horaria o antihoraria o sea sobre su mismo eje vascular que es vascular es lo que nosotros llamamos anteriorizar o posteriorizar generalmente que es o sea que bajar la cola del transductor o llevar hacia cefálico o hacia caudal en el mismo lugar donde estoy apoyado vascular el transductor anteriorizar o posteriorizar para ir cortando el corazón en diferentes sectores y angulación son movimientos que uno puede hacer una vez que ya entiende la anatomía para tratar de que cuando está en una posición y no puede obtener la vista que desea puede angular un poco para tratar de sacar otros tipos de corte y valorar lo que desea valorar en ese momento la ecocardiografía bidimensional generalmente utilizamos el sector el transductor sectorial y rotando en sentidos precisos vamos a obtener una vista casi completa del corazón mediante diferentes cortes para eso lo que nosotros tenemos que saber es que cada uno vamos a tener áreas y vamos a obtener diferentes múltiples cortes secuenciales tomográficos tres planos básicos de cortes vamos a utilizar que son el sagital ejemplo el parasternal el frontal el eje corto perpendicular al eje mayor del corazón y el transverso el plano coronal y por otro lado tenemos las exploraciones estándar de la ecografía bidimensional que es generalmente sobre cuatro áreas o vistas transtorácicas básicas que son la subcostal la para external la apical y las supras ternales que es la que hacemos habitualmente entonces utilizando estas áreas básicas generalmente cada una de estas áreas va a ser analizada vamos a ir modificando la angulación del transductor y modificando la angulación del transductor vamos a ir obteniendo múltiples cortes en secciones como tomográficas y vamos a tener esos tres grupos longitudinal horizontal y transversal combinando estas áreas con estos cortes nosotros lo que vamos a hacer es tener una serie de planos cocarioápicos que nos va a permitir valorar todo el corazón que esos planos van a estar nombrados primero por el área del corazón para external subcostal apical o suprasternal y segundo por el corte ortogonales por eso se llama para external eje largo para external eje corto entrando en el primero que generalmente utilizamos nosotros que es la vista subcostal generalmente se recomienda iniciar por el abordaje de esta vista lo que hacemos es una vista panorámica del corazón y para eso como vamos a hacer vamos a indicar como como muestra la imagen inferior tenemos que apoyar el transductor bien debajo del apéndice sifoide con la marquita que generalmente tienen los traductores que es una marca o una luz que tiene que estar direccionado hacia la izquierda del paciente y de esa forma lo que yo voy a hacer es por un por medio de una posición transversal angular y dirigir los ultrasonidos hacia el hombro izquierdo del paciente el paciente como se van a encontrar generalmente acostado en posición sub supina y a veces si es muy grande o tiene mucho tejido y foso le podemos pedir que flexiones las piernas en inspiración profunda para poder ver mejor las estructuras a modo de cómo corregir la técnica la forma correcta de colocar y tomar el transductor es la imagen primera generalmente se toma por arriba para que me permite me permita vascularizar vascular hacia anterior y hacia posterior en todo el eje y no interrumpa mi mano por eso dice que el la posición número 2 es incorrecta porque ahí yo no podría anteriorizar el transductor me costaría mucho generalmente y en esta vista subcostal que voy a poder evaluar primero puedo sacar las cuatro cavidades evaluar las cavidades derecha e izquierda la vena cava inferior vena cava superior con angulaciones el tabique interauricular y valorar si tengo o no tengo presencia de derrames pericárdicos cuando uno hace una vista subcostal cuatro cámaras lo que tiene es una imagen parecida a esta donde vemos ahí la anatomía del corazón aurícula izquierda ventrículo izquierdo aurícula derecha y ventrículo derecho y generalmente es el corte donde nosotros hacemos la valoración de si hay o no hay algún defecto en el septum interauricular y hasta donde se extiende esto también nos permite si yo hago una rotación en la misma posición antihoraria lo que puedo sacar es un subcostal eje corto también cuando es difícil valorar desde el otro plano y ir sacando los diferentes cortes otra forma de vista del eje subcostal coronal es una vez que yo estoy en esa posición y obtengo el corte poder ir basculando el transductor y ir sacando las distintas estructuras y ver la relación por ejemplo con las cavas que ahí lo que paso a denominar a mi eje subcostal es subcostal eje de cavas y para eso en la misma posición que yo había colocado el transductor succifoide con la marca hacia la izquierda lo que hago es rotar 90 grados que la marca quede bien perpendicular a la columna un poco ubicado hacia la derecha de la columna del paciente y voy a obtener el eje de cavas donde veo la aurícula derecha y el ingreso de la vena cava superior y la vena cava inferior a la aurícula derecha que me permite también determinar el situs de la aurícula y por otro lado descartar anomalías del retorno venoso sistémico en este plano también que es muy importante que generalmente se hace que es determinar el situs cardíaco generalmente se empieza por ese corte donde en esa posición se evalúa nivel abdominal desde posterior a anterior lo que se ve más posterior es la columna o la imagen de la columna vertebral y ahí tengo que evaluar dos estructuras que son la aorta y la vena cava inferior generalmente la aorta que sube a la izquierda y la vena cava inferior a la derecha y seguir basculando el transductor y esa vena cava inferior que sube a la derecha debería terminar desembocando en la aurícula morfológicamente derecha situada a la derecha del corazón situs solitus cardíaco a modo de ejemplo estas son las imágenes generalmente que obtenemos lo único que yo hice fue poner dos de ejemplo de cómo uno puede invertir la imagen con una opción que te da el aparato ecocardiográfico que es de invertir la imagen pero siempre la columna queda posterior en la imagen con la marquita como vemos situada acá la columna posterior la aorta que asciende a la izquierda la vena cava inferior a la derecha del paciente otro eje que nosotros utilizamos otra vista es la vista para externales para obtener la vista para externales lo que nosotros hacemos es colocar el transductor como muestra la imagen acá en el neonato en el segundo o tercero cuarto espacio intercostal izquierdo para external con el paciente en decúbito lateral izquierdo si es grande si no no hay necesidad en decúbito solamente con la marquita que voy a dirigir hacia el hombro derecho del paciente la marca hacia el hombro derecho del paciente y lo que voy a realizar en ese momento son dos evaluaciones para external izquierdo y puedo hacer también un para external derecho y como fíjense ahí que yo le puse un eje largo para external o un eje corto para external la forma correcta de agarrar el transductor y la sonda es con la mano apoyada sobre el tórax con el dedo meñique como yo le decía apoyada sobre el tórax para evaluar la presión que ejerzo sobre el tórax del paciente más que nada si es recién nacido y segundo también porque una vez que yo obtengo el corte que deseo que no se me mueva el transductor por eso es que hay que tener la mano apoyada sobre el paciente cuando yo logro obtener este corte lo que se ve en una imagen anatómica y lo que puedo ver en una imagen en BD que me va a mostrar a mí en ese plano para poder evaluar en un eje para external largo me va a permitir evaluar las cavidades izquierdas aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, válvula órtica salienta y también me va a permitir evaluar de anterior a posterior en esta posición está el transductor, el ventrículo derecho el septum interventricular en una porción el ventrículo izquierdo y la pared posterior del ventrículo izquierdo como ven en esa imagen yo le mostré acá dos ejemplos porque a veces hay literaturas que miran de una posición, esto es izquierdo donde está la marquita y a veces puede estar invertido pero saber siempre que la marca está del lado izquierdo o sea no importa si está invertida o no la imagen uno tiene que tener una ubicación anatómica para no confundir que estas son las cavidades izquierdas para external eje largo ¿qué me va a permitir a mí evaluar el eje largo para external? con la muesca del transductor hacia el hombro derecho del paciente me va a permitir descartar defectos septales evaluar la válvula mitral y la válvula órtica la cavidad auricular izquierda la vía de salida del ventrículo izquierdo posteriormente a eso se evalúa se ve el seno coronario si está dilatado o no y en algunos momentos si hago un parasternal del lado derecho, vía de salida del ventrículo derecho y válvula pulmonar como habíamos dicho nosotros una vez que estoy en esa posición lo que uno puede hacer es de esta imagen que obtengo es vascular el transductor y de esa forma va a ir sacando los diferentes cortes nosotros generalmente utilizamos el eco bidimensional para evaluar las estructuras y después también para realizar el modo M y evaluar función a modo de ejemplo lo que se ve es la aurícula izquierda generalmente la válvula mitral ventrículo izquierdo tracto de salida del ventrículo izquierdo con la válvula órtica evaluar morfología cierre central que no haya obstrucciones ni pérdidas de ambas válvulas el septum interventricular y el ventrículo derecho y ver su proporción que no esté dilatado en esa misma posición también podemos evaluar el eje parasternal corto que para realizar eso lo que tengo que hacer es de la misma posición anterior rotar el transductor 90 grados desde el hombro derecho hacia el hombro izquierdo en sentido de la aguja del reloj con la muesca que vaya a posicionarse hacia el hombro izquierdo del paciente y ahí me va a permitir evaluar ambos ventrículos de acuerdo al corte que tenga generalmente la válvula órtica que está en el medio con el signo del mercedes-ben invertido voy a poder evaluar también las arterias coronarias tracto de salida del ventrículo derecho válvula pulmonar y tronco pulmonar a veces hasta las ramas y basculando el transductor voy a poder sacar diferentes cortes evaluar el ventrículo izquierdo los músculos papilares como vemos en este ejemplo con la posición en este paciente con el transductor en tercer cuarto espacio intercostal izquierdo parasternal con la muesca apuntando hacia el hombro izquierdo del paciente voy a obtener esta imagen que corresponde a esta imagen anatómica donde voy a poder valorar generalmente posicionado bien en 90 grados la válvula órtica en el medio con sus tres valvas con su valva coronariana derecha la coronariana izquierda y la no coronariana el ventrículo derecho tracto de salida del ventrículo derecho válvula pulmonar y ramas arteria pulmonar rama izquierda rama derecha posterior a la válvula voy a ver la aurícula izquierda septum interauricular aurícula derecha y válvula tricuspide como lo muestra en esta imagen si yo basculo el transductor en esa misma posición hacia anterior lo que voy a ir haciendo es diferentes cortes hacia pical primero lo que voy a poder evaluar es el ventrículo izquierdo el septum interventricular y el ventrículo derecho como una media luna eje a nivel de la válvula mitral como podemos ver en esta imagen generalmente veo los dos velos el velo anterior y el velo posterior de la mitral y evaluar que no haya ningún clefo o algún defecto y si sigo basculando hacia más anterior lo que voy a sacar es los músculos papilares en ese corte puedo evaluar si no hay defectos a nivel del septum interventricular anteriores o posteriores también puedo evaluar si no pude sacar en el eje largo la función cardíaca el músculo papilar antelolateral y el posteromedial estos son los cortes de ecocardiografía bidimensional que saco a nivel parasternal eje corto si voy angulando y basculando desde 90 grados hacia anterior del corazón y también me va a permitir evaluar basculando el transductor la salida de las arterias coronarias la coronariana derecha que sale de la la coronaria derecha que sale de la del seno coronariano derecho y la coronaria izquierda que sale del seno coronario izquierdo generalmente en posición 10-11 y el otro está en posición casi 15-15 horas aproximadamente muy rara vez están en el mismo plano hay que bascular un poco el transductor para sacar una arteria y la otra arteria que son los nacimientos y a modo de ejemplo solamente para que vean como en un mismo plano yo voy basculando y puedo sacar diferentes cortes el común a 90 grados que es el eje corto para external a nivel de los vasos que corto a nivel de la aorta y si yo voy anteriorizando después saco el eje corto a nivel de la válvula mitral y si anteriorizo todo saco el eje corto a nivel de músculos papilares en cuanto a la vista apical generalmente tengo que colocar el transductor en la región del ápex cardíaco donde se palpa el ápex que aproximadamente está en cuarto quinto espacio intercostal izquierdo en línea axilar anterior como muestra la imagen y como voy a poner la posición del transductor generalmente lo que hago es apunto la marca del transductor de la sonda hacia la axila izquierda en posición transversal al paciente y tengo que intentar asegurarme de que el vértice del transductor de la sonda se centre con el tabique interventricular o sea que esté bien verticalizado para sacar un buen plano un buen corte la forma correcta de apoyar la mano como decíamos es sosteniendo la sonda con el dedo meñique apoyado sobre el tórax para evaluar tanto la presión y para que no se me corra el corte porque si agarro de esta forma se me puede correr el transductor o hacer mayor presión en el corte apical de cuatro cámaras que voy a valorar como su nombre lo dice las cuatro cavidades cardíacas las válvulas aurículos ventriculares la válvula mitral la válvula tricúspide ambos septum el septum interventricular y el septum interauricular puedo evaluar el retorno venoso pulmonar y evaluar situs atrial y conexiones atrioventriculares también como en los cortes anteriores lo que puedo hacer es vascular el transductor y ir sacando otros cortes lo común que yo vea es generalmente el cuatro cámara como vemos en esta imagen anatómica del lado izquierdo de la aurícula izquierda la válvula mitral con el ventrículo izquierdo el lado derecho de la aurícula derecha con la válvula tricúspide que veo puedo evaluar la inserción un poco más hacia pical y ahí me queda el septum B y AD y la banda moderadora del lado derecho que me indica que ese es el ventrículo derecho yo tengo que evaluar como pongo este esta es una imagen de un libro que es brasilero por eso es que ahí están las imágenes los nombres en portugués solo para valorar las cuatro cavidades aurícula izquierda válvula mitral ventrículo izquierdo generalmente que predomina con el septum B y AD y la aurícula derecha con la válvula tricúspide un poco más hacia pical con la banda moderadora en ese mismo corte que es el común que nosotros sacamos aparte de evaluar defectos y poder ver la función también lo que yo puedo hacer es vascular el transductor vascular hacia más posterior y ahí puedo sacar como veo esta estructura que es el seno coronario y evaluar si está dilatado o no está dilatado o vascular hacia anterior y sacar algo que se llama eje de cuatro cámaras pasame al cinco cámaras que lo que voy a obtener ahí es el tracto de salida del ventrículo izquierdo o sea la aorta válvula aórtica y la aorta ascendente como muestro en el ejemplo de las imágenes anatómicas las cuatro cavidades donde vamos a evaluar en la aurícula izquierda el retorno venoso pulmonar el septum interauricular que no haya defecto la aurícula derecha y si yo voy vascularizando hacia anterior saco el cinco cámaras apical cinco cámaras donde ahí lo que obtengo es aparte también el tracto de salida del ventrículo izquierdo con la válvula aórtica y la aorta ascendente en su primer porción ¿qué otra cosa puedo evaluar en ese eje? también puedo hacer una apical tres cámaras o una apical dos cámaras donde voy a específicamente evaluar aurícula izquierda válvula mitral ventrículo izquierdo y tracto de salida o aurícula izquierda válvula mitral y ventrículo izquierdo basculando el transductor y por último tenemos en la ecocardiografía bidimensional las vistas supra externales donde el transductor lo que tengo que hacer es colocar a nivel del hueco supra external con el paciente en decubito supino le puedo pedir si es que es un niño grande y si es un bebé le puedo pedir a la madre que me ayude con el cuello en leve hiperextensión con rotación de la cabeza hacia la izquierda para poder tener un mejor acceso y lo que yo voy a valorar ahí es el arco aórtico la arteria pulmonar derecha como vamos a ver a veces la izquierda este corte me va a permitir a mí determinar anomalías del retorno alteraciones del arco aórtico como muestra en la imagen la posición correcta o la forma correcta de posicionar el transductor generalmente es con como dije el dedo meñique apoyado sobre el tórax del paciente con leve movimiento apoyando el transductor con la marca hacia la izquierda generalmente en el hueco supraesternal no agarrar de esta forma porque lo que puedo hacer es ejercer mucha presión y lastimar al paciente estoy en el hueco supraesternal en el cuello y lo que voy a obtener son en el parasternal la aorta el arco aórtico con los vasos supraórticos puedo evaluar aorta ascendente vaso supraórtico tronco brachiocefálico derecho puedo evaluar la carotilla izquierda y la subclavia izquierda aparte de eso también me va a permitir evaluar es el arco transverso la aorta descendente y el ritmo y ahí con Doppler yo voy a poder valorar si hay o no hay alguna sospecha de coartación y o ductus también puedo evaluar aorta ascendente para ver si hay sospecha de insuficiencia y o estenosis aórtica me va a permitir como muestra en la imagen anatómica generalmente en el medio del arco aórtico lo que se ve es la rama pulmonar derecha cruzando y también más abajo o más posterior puedo ver la aurícula izquierda como vemos en esta imagen de un ecocardiograma lo que se ve es el arco aórtico los vasos supraórticos el tronco brachiocefálico derecho la carotilla izquierda la subclavia izquierda y la aorta en su trayecto ascendente transversal edismo y la aorta descendente como vemos en bidimensional que impresiona de buen calibre o sea no se ve estrecheces o estenosis en bid y después hay que confirmar con Doppler los gradientes que vamos a ver en otras clases y también lo que puedo ver es la anatomía de los vasos venosos del mediastino superior pero este es en un corte supraesternal transversal y lo que voy a poder valorar en esto es veo la aorta cortada transversalmente la vena cava superior la rama pulmonar derecha y más posterior la aurícula izquierda con las venas pulmonares las cuatro venas pulmonares dos derechas y dos izquierdas ingresando a la aurícula izquierda generalmente que me da la imagen similar a un cangreso y que eso me va a permitir a mí determinar que no hay anomalías del retorno venoso pulmonar bueno esta clase era más que nada dirigida para intentar determinar y evaluar los diferentes cortes y áreas de evaluación cardíaca me van a permitir a mí valorar una anatomía de todo el corazón próximamente en la otra clase vamos a dar los diferentes modalidades del ecocardiograma vamos a dar